Las semanas son muy cortas, no llego a disfrutarlas La rutina está al acecho y aunque no quiero, quiero atraparla Si me callo, me levanto, ya no cuento con tus brazos No sé si es ti, pero solo esto, algo que iba a pasar Algo que iba a pasar Algo que iba a pasar Salgo pensando en vos mi vida, tanto como en el primer día Tanto cliché en esta letra, me enferma, me molesta Podré bajar unos trisobios y mirarte en estos versos Cantar cualquier cosa que pienso, pero es tarde y no converso Ah, ah, yo me veo este invento Ah, ah, yo me creo este cuento Ah, ah, yo me creo este invento Ah, ah, yo me creo este cuento Ah, ah, yo me creo este cuento Las semanas son cortas, no llego a disfrutarlas La rutina estarás hecho Y aunque no creas, quiero atraparla Si me caigo, me levanto Ya no cuento con tus brazos No sé si es triste o solo eso Algo que iba a pasar Ah, ah, yo me creo este cuento Ah, ah, yo me creo este cuento Algo que iba a pasar Ah, ah, yo me creo este cuento Ah, ah, yo me creo este cuento Ah, ah, yo me creo este cuento Ah, ah, yo me creo este cuento